Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Minecraft DLC, nuevo y gratuito, Planet Earth 3, Planeta Tierra 3, tipo documental de la BBC, de acuerdo, vamos a ver los animalitos, aquí creamos nuevo mundo, ok, ahí le damos a crear, ¿vale? Bueno, las estadísticas las dejo como están, de acuerdo, Planet Earth 3, supervivencia, creativo, aventura, no sé, normal, vale, pues nada, a crear, ahí vamos, el silencio es la clave en la oscuridad profunda. Ahí lo tenéis para descargar en vuestro dispositivo, yo lo he descargado aquí en PS5, ¿de acuerdo? No, este es para empezar, vale, no veo nada, vale, aquí comienza, de la BBC, ¿vale? Que ha patrocinado. De momento no oigo nada, ni nada. Una musiquita un poquito, un poquito no, bastante baja. Sonido de momento Ahora, ahora, ahora Vale, tenemos ahí Ordenadores, cositas, música Vamos, vamos Aquí Nos está enseñando ahora mismo Nuestra cabañita Ahí está guapa Ahí para las opciones Autosalto Vamos La música Todo bajo, ¿no? Algo bajito A ver, vamos a ver las opciones De momento ahí también había opciones A ver, ajuste Sonido Que lo tengo muy bajo General hasta el 100 A ver Ahí el 25 No, ahí se sube mucho Ya está muy subida Ahí al 20 Ven Ok Reanudamos Estoy con el stick, parece A ver Autoyun No funciona El autoyun Controles Aquí Seguridad de cambiar los ajustes A los valores requeridos Desactiva Balanceo En ajuste de vídeo Cambia El campo de visión A 60 Está ya a 60 Y desactiva Salto automático En ajuste de controles Vale, está desactivado Todo está bien Ok Seguimos No tiene pinta de ser nada Vamos Lo encontramos por aquí Ojo Tableta de chocolate Hielo Bueno Yo me lo llevo Todo, ¿vale? Nueva receta desbloqueada A ver en la mesa de trabajo Ok A ver si me puedo hacer Warbench Ven Ahí tenemos eso De comidita y tal En el libro Me imagino que no habrá nada Vale, son de pega Ok A ver Esto se da también El sonido y tal No Prueba Yo no quiero hacer esto, tío Introducción del lobo marino Vale, vale A ver ¿Puedo dar algo? Sí La escena que se reproduce Antes del juego Del lobo marino del cabo Vale, vale Podemos darle aquí Al play Imagino No sé jugar Ah, vale, vale Tras ganar Tras perder Ni idea, tío La introducción del gran tiburón blanco En fin Y los créditos Ni idea Estamos aquí aprendiendo A jugar esto Marca del centro de investigación Se te volqué desde el principio No, no tengo ni idea A ver el animalito Lobo marino del cabo Costa rocosa de Sudáfrica Convírtete en un lobo marino del cabo En la costa sudafricana Estos increíbles Los mamíferos marinos Han aprendido la mejor forma de sobrevivir A la amenaza de un gran tiburón blanco Enfrentarse a su enemigo Únete a otros lobos marinos Para orientar uno de los superdebredadores Más infames del mundo Venga, vamos a darle, ¿no? Iniciar Es lo que queremos Venga Aquí en la costa marina De África Las focas regalan su vida Cada vez que salen a comer La voz parece el de Vietténboro, ¿eh? Bien, te digo Toda la pinta tiene De que es el de VIV Nueva receta Desbloqueada, ¿vale? Se ve que vamos desbloqueando recetillas Conforme avanzamos en el juego Vale, las focas son ágiles Pero los tubulones blancos son pacientes Una aceleración explosiva Su máxima velocidad Con cinco impulsos De la cola Mueve, mía Discoge de lo de momento ¡Ostras! Ya estamos aquí un lobito Tendrás que comer pescado Para llenarte de... Bueno, estamos aquí en tercera persona Ahora si no, pues Cambio, lo que sea A ver, para comértelo Llenar la... La barra que hay sobre tu cabeza Aquí, a ver si he buscado un pececillo Que no me coma el tiburón ¡Vamos! Vale Ahí tenemos uno, ¿no? Cada un rato el gran tiburón blanco aparecerá Dice ¡Madre mía! Ahí tenemos otro, ¿no? Banco de peces No tengo para correr ni nada Hay que estar atentos Aquí Vale Este tío Buena suerte Ok Vamos por los pecescillos Ahí Por este de aquí también ¡Eh! Baja, baja Vale, lo tenemos Falta uno Y va a aparecer ya el tiburón ¡Vale! Que me va a comer Aquí viene Tan, 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 tan ¡Ay, qué viene! Ya llega el tiburón A perder de vista La barra no hay sobre tu cabeza Dice Vale, pero nada Hasta la otra foca Reúne cinco Para espantar al tiburón Vale Ahora te vamos a reunir La foquita A ver, ¿qué? ¿Qué viene? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me come! ¡Manta llevo! ¡Corre! ¡Ay, qué viene por aquí! ¿Qué lo he visto por ahí? ¡No! Trafoca Misión cumplida Bien, bien A ver si los podemos oyentar Las toneladas están cambiando Vale, nos pulsamos ¡Fuera de aquí, bicho! Mola mucho el tiburón blanco Hay que protegerlo también Que es muy necesario En los mares Bien hecho Gracias al poder de los números Los Lama Mariel del Cabo Pueden atacar al gran tiburón blanco Y cambiar las tornas Contra el depredador Bien, boneda Fin ¿Vale? Buscamos otro animal o algo ¿Qué? Estamos haciendo aquí Un primer contacto Recordad que lo podéis Descargar gratis ¿Vale? Instalarlo Y jugar Yo creo que Ya, yo no sé ¿Vale? No sé si puedo salir Banco de trabajo No tengo, tío Celeste A ver Y todo lo que me había dado antes Ya lo he perdido No puedo hacer banco de trabajo No sé A ver Cómo Cómo hacemos esto Decía que tenía una barra Z Está desbloqueada Vale Sigo teniendo esto Al menos Lo cojo otra vez Es que es superior a mí Veo, un cofre o algo Una leverita o algo Y A ver Si le han puesto esto aquí Será para Para que yo lo coja Ahora ya Lo que pueda fabricar O qué No puedo hacer nada Total No puedo hacer nada A ver Y la puertecilla No podemos salir afuera O algo, ¿no? A ver Macaco de cola larga El templo de Ulawutu En Bali Ah, sí Que roban objetos valiosos Para los humanos Y los podrás intercambiar Por comida Busca alimentos Por la zona Para hacerse El macaco Cambio de tu objeto de valor Vale, vale Hoy he visto un vídeo De esos, tío Un mono que le había cogido El móvil a uno En la India por ahí Y le estaban soplando Al mono con un zumo Para que soltara el móvil Al final Soltó el móvil Era increíble Desde un tejado Y lo cogió el tío El móvilito En el aire Bueno, vamos a ver Si cogemos algún alimento O no A ver, no me digas No me digas Se ha que he pillado Se ha que he pillado esto No, no, no No me digas salir, ¿eh? Muy mal ¿Encerramos entonces o qué? Pues vaya No me digas Estoy intentando aquí A ver A ver si viene algún mono Aquí No sé lo que será Bueno, vamos a por otro animalito, ¿no? Hay un montón Vamos por el siguiente, ¿no? Por el tiburón blanco A ver Bien, no ha salido ahí Una medallita, ¿vale? He completado Espera, a ver si me puedo comer algo, tío Una tableta de chocolate o algo No tengo barra de vida Estoy por reto comiendo Pero no No disminuye El plátano Lo mismo el plátano se lo puedo dar Mono, tío La chis Pero claro No lo puedo soltar Aquí La jungla aquí, ¿vale? Pero bueno Vamos a ver qué más tenemos El tiburón Tenemos aquí varios El lobo ártico El ya El antílope parece El guepardo Qué guapo Tengo ganas de verlo La abejita parece Y esto no sé qué, tío Un insecto Un cría y todo Lo mismo Un ácaro o algo No tengo ni idea Tipo insecto Es que va por aquí Con las patas grandes Por aquí ¿Vale? Y la cría, imagino Muy bien Vamos a ver Si nos da tiempo La costa rocosa De Sudáfrica Es un depredador Especialmente despiadado Cuya presencia Ha aumentado Un tramo De la costa Sudafricana Durante los últimos años Enseguida Enseguida Yo allí A hacer sur O algo A bañarme allí De la costa Sudafricana ¿Sabes? Vaya que me confunda Con algún lobo marino O algo Y para qué Queremos más Bueno Vamos a iniciar Vamos a ver El tiburón blanco Aquí en la costa Marivional De África Podían poner ahí La música de tiburón Ya lo dijo antes Lo está repitiendo David ¿Es que ya lo vimos antes? ¿Podemos saltar o qué? Dama de la bienvenida Al juego del gran tiburón blanco Costa de tres fases Dice La primera tendrá que rastrear El olor del lobo marino Del cabo Yus Va muy rápido La segunda fase Comenzará cuando lo vea Pero ten cuidado Porque estarán a nadar En cuanto te vean Ok Sigue el olor Tienes que esconderte Detrás del arroz Y acercarte Todo lo que puedas A ellos Hostia que guapo Vale Y tengo allí Como para correr Hacer suficiente Siente nada hacia ellos Y usa o golpea Dice Bueno, mire Esto está difícil, ¿no? Tengo para comer Pero tengo mucho cuidado Esto Buah, es que no me da leer No me da tiempo a leerlo Con un todo Es el momento De morderlo Vale Vamos a seguir Lo primero Aquí Diviértete y buena suerte Vale, vale A ver Este es para correr más Vale, vale Pero se nos acaba ¿Cómo lo relleno, tío? No se nos rellena, ¿eh? Oye, ahí Que lo gasto Aquí me voy a tener que quedar Por aquí escondido, ¿vale? Espero aquí Que venga alguno Ahí están, ahí están Ahí, ahí, ahí Me han pegado Se me han ido, ¿eh? Se me han ido Está claro ¿Qué va a esperar, tío? Aquí vienen, aquí vienen Sigue el olor Sí, sí, los veo ahí Pero Cualquiera los coge Aquí Vimos en primera persona Se nos da mejor No se puede cambiar la perspectiva Ya, ya Pues nada, vamos para allá A ver Yo qué sé Vale Hemos que seguir rastro Digo yo Bueno, que ya hemos gastado Un montón de turbo Y vamos a ver ¿Y ahora para dónde, tío? ¿Para abajo? No parece Sube solo Por aquí Y que me quedo aquí Esta no la llevo también Para mí es sencilla Usa, golpea los objetos Impulsarte, lanzar a los lados marinos Y los objetos más de Para más de los que no están cerca A mí menos Eh, no, que está el chat No será este Ñan, ñan Sí Vale Bueno, vamos a seguirlo No lo sé Están ahí, tío A ver si puedo Pillar a ese Tampoco yo me he distraído Parece que no me se aleja Aquí Eso ya está caer de abajo, ¿no? Vamos, vamos Si pasamos esto Pues si no Intento cogerlo Pero que va, tío Ahora me choco aquí con la roca Poco Poca cosa, ¿eh? El otro se ha pirado Difícil, ¿eh? Y la barra no sé cómo rellenarla Aquí Chistiburón aquí Aquí Vamos, para allá Daría bien que se rellenara el turbo Digo, digo yo No sé Si no, no voy a coger a ni uno Pues nada Decía que me estaba alejando De los lobos marinos Pues vale Seguiremos por aquí Me voy a morir de hambre La de los lobos marinos Ha sido muy fácil Pero esta no No lo parece tanto Vale, estamos aquí Bordeando el arrecife También se queda pilladillo ahí Con la roca De vez en cuando Mira, por aquí arriba Tenemos uno A ver si viniera Esta vez no Es que se nos acaba El chisme Me asaltamos esto ¿Vale? Vamos a ver ¿Vale? Mira, estoy ahí Dándole caña a esto A ver Aquí tenemos ya Tenemos que darle Caña a correr Cinco coletazos Y luego zampárnoslo Pero claro Mira que nos ven Salen huyendo Vamos a quedarnos por aquí Vale Es que se van, eh Es que se van Que no me vean o algo Aprovechando ahí A ver Están comiendo por aquí Cinco coletazos Y me lo como Tres Venga, que lo tenemos ¡No! Que me he equivocado Uno Dos Toma Misión cumplida Me lo he zampado Menos mal Vale No necesitará comer Hasta dentro de unos días Genial Me ha costado este, eh Venga Fin Ok Bandolero educativo Mira, mira Ya tenemos aquí Dos trofeos ¿Vale? Estatua de lobo marino Del cabo Y estatua de gran tiburón blanco También Un poco feo Pero bueno No aparece ni un tiburón blanco Ahí, vale Ahora es Minecraft También hay que comprenderlo ¿Vale? Ok Vamos por el siguiente Vamos a ver si este El lobo ártico este Que mola mucho Ok Lobo ártico Canis lupus Actos La de Esmeres En Canadá Muy bien A ver A ver A ver si cazamos A nuestra presa Ok Este tiene cámara Hay por ahí un Huevecito El War Simulator Que tiene buena pinta Pasa que en inglés También como este Me echa mucho para atrás El sol está volviendo Ok Soy fan Verde y día temburu Una hembra Primentada Libera esta manada ¿Vale? Conseguir comida Venga Vamos a ver Son muy listos los lobos Me encantan los lobos A ver Tenemos que ir por el Ya este A ver A ver A ver A ver Hay las letras Igualizar las presas Solo al principio Ahí tenemos Al ya este Al buey El misclero Vamos a ver Dos etapas Olor y visión Primero encontrar Sí Buey al misclero El rebaño ¿Vale? Este Olor O sea El objeto Visión Ok No me he gastado ¿O qué? A ver El objeto Visión Divístete Buena suerte Ah, vale Es como una especie De zoo De momento no veo nada Vale Corre o algo Sí Corre Vamos No veo nada Ya por ahí Por algún lado De andar Pero de momento No veo nada No sé ni para dónde ir A ver Le damos al otro El valor ¿Eh? ¿La marca por aquí O algo? ¿Qué pasa? No lo entiendo Pero bueno A ver Porque ahí ya Desaparece el valor Alguna pista O algo Se queda aquí un poquillo Parado Para allá ¿No? Parece Venga A ver si Los localizamos Encontrar el rebaño Los voy a llevar A mi claro Ya, ya Ay, míralo Lo encontramos En breve tendrás Que atacar al rebaño Vale Pues al objeto Intimidad Cuando estés Lo suficientemente Cerca del rebaño Vale Un sustado Puede aumentar La vulnerabilidad De la cría La barra muestra Cuánto tiempo Queda para intimidar Al rebaño Vale, vale Debe darte prisa Si el rebaño Llega al risco Perderá la partida Ojo Diviértete Y buena suerte Y vamos Pero no lo tengo Claro esto Corre No estábamos corriendo Tío Lo suficiente Venga Te tengo A ver Intimidad Ya lo perdió Mira, tío No, tío No Que llegan Que llegan Y ya vamos a perder Lo perdemos Esta vez no No lo hemos hecho bien No hemos corrido Lo suficiente Del principio Vale Bueno Deja la manada Debilitada No siempre podemos Acertar En la cacería Aunque normalmente Esto tiene Bastante acierto Vale Volver a jugar Por supuesto Y ver Vamos para allá Y claro Si no corro Pues Ahí vale El oro El oro Y luego Aquí la visión Venga Vamos A ver si me sale Ahora lo de intimidar Ahí de principio Pero claro No estábamos Lo suficientemente cerca Vamos Ok Está guapo Esto de ese animalito Ya lo digo Hay varios simulators De estos De Lo mismo Por aquí No tenemos Lo mismo Ha cambiado El rebaño De sitio Ya que Tiene toda la pinta Ahora si funciona Esto del olor Antes no funcionaba Aquí están Aquí están Pues nada Vamos a por ello Están ahí Claramente En breve Tendrás que atacar Rebaño Venga Vamos a ver Ok No está lo suficientemente Cerca del rebaño Venga Vamos a ver Ya ya Esto ya nos lo dijo Vale Pues nada Vamos allá Debemos darnos prisa Ok Vamos para allá Venga vamos Corre Corre Tenemos que llegar ahí Ahí está Ahí está la cría Tío Cuidado Este que me Me cuena Ahora ahí Lo teníamos Lo teníamos Ahora Ay Ay Que lo tenía Corre Está aquí No me deja No llegamos Tío No Pues no lo hemos hecho bien No lo hemos hecho bien Bueno Bueno Pues si le he dado Tío A la intimidad Aquí Venga Corre para allá Corre para allá Y el tete y buena suerte Vamos allá A ver si ahora Hacemos bien Está por ahí Vamos a ver Bueno Ahí ahí Los tenemos Vale Bien Aquí Aquí El caso es que lo he usado Pero no sé No hemos podido ahí Terminar Vamos a ver Que hay uno Por ahí Atrás En la manada Que me cuena Venga Vamos A ver si estamos Suficientemente cerca Tío Ese de ahí A drag Venga Venga A ver 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 Tenemos que hacerlo Varias veces Vale Vale Ya le estoy Cuidando A ver A ver A ver A ver Ahí no le he dado A tiempo Pero tío Si le estoy dando Un montón de veces Madre mía Chavales Más complicado ¿Eh? Buah Cómo se complica esto Vamos Hombre Podría hacerlo Algo más animado No sé Vienen pegando Bocaíto O algo Es lo suyo ¿No? Pero no tanto ¿Cuánto le hacéis que darle A lo de intimidarte O Vamos a ver A mí que le he dado Al menos Tres o cuatro veces A ver Dónde están Los ya No puedo ya Ni claro Esto Ok Vamos por allá Venga Si me sale ahora mejor Porque si no Estábamos ahí muy bien Hemos empezado a ir muy bien Desde el principio Y no sé Que ha podido pasar ¿Vale? A ver Hay que aumentar La barra verde Del lobo Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Venga Corre Levito Vale Intento ahí Que no me pueden ir Corre Dos veces Nada más Tío Me cuernas este Tío No me deja intimidad Habíamos subido bastante Pero no me da tiempo Está aquí el otro El disco ya Tío Increíble Pero cierto Nada Tío Tres veces creo que le he dado Vamos a tener que pasar Del lobo Que mal Bueno La cuarta ya Así no termino yo juego Bueno Al menos Veis como es De acuerdo Diferentes pruebas Diferentes minijuagos Que con los animalitos Los vamos conociendo Y tal Y está muy Muy educativo A la par Que divertido Lo que no me mola Es esto Que le estamos fallando Mucho Venga Asustarlo Pero es que hay que aumentar Mucho la barra esa Tío Un rival Asustado Puede aumentar La vulnerabilidad De la cría Ya Ya La barra Muestra cuánto tiempo Le queda Madre mía Y muy corto El risco este Sale ahí De momento Y Solo he podido Dar tres veces Vamos Corre A ver si es lo que lo me pilla Hay que darle más veces Estoy buscando ahí Para darle toda la vez Que pueda ¿Vale? Ahí me he intimidado Bastante Creo Vamos 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 Ahí Me está Conando este Y no puedo Me ha faltado Una Una Tío Culo bien Que me había hecho Oye Pues difícil Esta mierda Que no para De fastidiarme Y no me deja Bueno Vamos a ver Que define muy bien A la cría Pobrecita Pero Yo lo que quiera Avanzar Venga La última vez que lo intento Si no nos vamos a otra prueba Nos vamos a estar aquí Todos Todos el día Aquí con Con la manada Así sabe Las huellas Miscleros Difícil Difícil Cazarla Vamos A ver Muy Una batalla Tiene las huellas Miscleros Estos con los lobos En invierno Venga Venga Viene Primavera Ahí Vamos Vamos Ahí Ya le he dado una Pero no me Ahora mismo Hay que darlo Más Rato Pulsado No No me cuernes No me cuernes Nada Que no llegamos No hay que dejarlo Más rato Pulsado Que es que no No me da No me da el tiempo Yo creo que hemos estado Más cerca Pero Me pica Dicho que era la última Pero bueno La penúltima Madre mía Que no llegamos Que no llegamos Así con el gruñido Dejándolo Más Rato Pulsado Vale Para allá Ya ni hago lo del olor Ni nada Si ya sabemos que están ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Todo eso ya Ya hemos leído Muestro cuánto tiempo le queda Para intimidar al rebaño Muy bien A ver ahora Corre Que viene este tío Que viene este ya No me cuernas uno Ahí lo he dejado Pulsado todo lo que he podido Pero también perdemos mucho tiempo No sé yo No sé yo Nada Que no me da Que no me da No dejan a la cría sola Este no sé pasarlo No sé pasarlo Tío Está ahí el rico ya ¿No veis? No me deja este Ni intimidad ni nada Que no Que no Pues nada Pasando de esta prueba De momento ¿Vale? No me da No me da Esta vez ha sido La peor que lo hemos hecho Bueno Vamos para otro Está chungo el lobo A ver Madre mía Vamos a ver El buey A ver si puede huir De los Buey de mi clero Me la ha jugado El buey Libera una batalla ancestral Desde la edad del hielo Como macho adulto dominante Tu deber será Proteger a los hombres De una manada De lobos árticos Hambrientos Venga Vamos a ver Si puedo con él Algunos Si no Te me imagino ¿Será lo mismo o qué? Yo creo que sí Que es lo mismo ¿Vale? Que el de antes Venga En costa de dos fases Venga Vamos a localizar Los lobos Usar sexto sentido Vale Aquí la visión No está cerca Demasiado Dice A ver A todos los lobos Comenzar la segunda fase En la que tendrás que Proteger a tu manada Diviértete Buena suerte Ya Me quedaré aquí Al lado de ellos No me imagino No sé dónde está Ahí está Dos cero de siete Vale Hay que Pichearlo A ver ¿Dónde está? Voy a subir aquí arriba Digo yo Yo qué sé A ver Si localizamos aquí Algunos En el radar No No aparece A ver si Tengo que Alijarme un poco más No Me estoy alejando Por ahí no Venga Vamos para allá Claro Nosotros estábamos aquí El lobos estaba por allí Por el otro lado Para Allí para adelante Allí tenemos uno Vale Listo Cuidado que viene ¿No? ¿O qué? Tengo que ir Ok Ahí hay otro Otro Listo Ahí tenemos otro Cuidado que no nos vea Aquí Aquí Ya tenemos tres Estoy alejando demasiado Pero bueno A ver si están ahí Los Los lobos Tendré que Vale Aquí parece que ya ni más ¿Vale? Por lo menos De momento Ya, ya Vuelve con los lobos Acabarán con ellos Dice Quedan tres Tres lobitos Ah, mira Allí hay otro 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 Más bien A ver si localizo Que Ya me queda uno Nada más ¿Vale? De momento No lo gasto Pero bueno Por algún lado Tiene que andar Va, vale Mira, ahí está Allí lo tenemos ¿Vale? Quedaba allí uno ¿Esto no? ¿O qué? ¿Habéis estado a todos los lobos? Muy bien Mira, ahora Defender a la cría Usa golpea con los objetos Atacada para allentar los lobos O usa los objetos No sé qué Venga Si me da la opción De moverme No se puede acercar La cría ¿Vale? Ahora es cuando tu ganado Llega a la cresta La manada Muy bien A ver si me deja ya moverme Diviértete Vale Venga A ver si me sale la primera Eso espero Vamos a atacar Ay, ay Que me he ido ya Toma Que te ataco Ay, ay Que no se pueden acercar Fuera, bicho Ahí la cosa chunga, eh De acuerdo Fuera, bicho Se come mi cría Fuera Estoy cumplida Bien, bien Está más fácil, tío Hombre, claro Ahora ha sido la más complicada para mí, eh La de los lobos Bueno No estoy a punto Pero no hemos podido hacerla De momento Ok Bueno, ya veis Vamos Mirando, de acuerdo Los animalitos Vamos Sabiendo su Su vida Y sus quehaceres Diarias Bueno, pues nos quedan un montón Nos quedan seis A ver, vamos a poner el guepardo Que el guepardo me mola a mí Vamos, eh Ah, no, un leopardo El leopardo Pantera Pardus Vale Semana arbolada Del África austral Ok Gran felino Versátil Muy bien Si juegas como un leopardo Procura que no te detesten De acuerdo Vamos allá A ver, el leopardito A ver, se le ocurre a los del micrach Aquí, con Los programas educativos Esto, los DLC educativos Encima gratis Vale Lo tenéis ahí para descargar Así que Entráis a la tienda del micrach Y lo descargáis Y lo instaláis Otra hembra de leopardo La cría Se esconde de las copas De los árboles Y espera que su presa Venga, venga ellos Sin hacer ruido Se pone en posición Mire, rama en rama Te llegará la posición metajosa De la que saltar sobre el impala Mueve Vamos para allá ¿Está escuchando o qué? Y no sé para qué rama es A ver Que me escucha Aquí veo Un simbolito Cuidado Ay, que me he caído Me he caído Una rama semirrota O no sé qué decía Bueno, bueno A ver Porque por aquí no aparece No sé dónde está el impala Cuidado, cuidado Ahí ha crujido la rama A ver A ver A ver Me voy a caer Seguro otra vez Míralo No veo nada con la rama Antes si hemos visto el otro Un azulito Ahora no lo veo Va, va Que no lo oiga él Eh, cuidado, cuidado Que no sé si alguna está en rota Esa parece que está rota A ver Eh, mira Y ya allí Pero claro ¿Cómo ha llegado allí? Entonces de rama en rama Esta es la posición mentaosa De la que salta sobre el impala Ya Si la teoría es muy fácil Por ahí no me meto que Que me caigo Además no es para allí Yo creo Llegaríamos Ir para otro lado, tío Porque esta rama No me lleva a ningún lado Esta rama no me lleva a ningún lado Cuidado, no escucha el impala No quiero caerme Tampoco Ahí, con cuidado Que no lo escuche Está ahí arriba, tío Eso A ver cómo Está complicado Este también Del leopardo Pero bueno Si es que me manda El otro árbol, tío Tendríamos que subir Un montón de para arriba Pues no lo tengo nada Claro Tú dígame Y ahora Aquí ¿A dónde, tío? Aquí no hay salida Muy mal Muy mal Porque me voy a caer Porque no estamos yendo En la dirección adecuada Me caí ¿Qué me dice por aquí? Pero ahora mismo Estoy tirando malamente, ¿no? A ver, por aquí mejor Parece Cuidado, no escucha Ahora me manda allí Bueno Vamos Con cuidado Cuidado Hemos hecho ruido ahí, ¿vale? Nos agacha Sí Para muy agachado Pero también hace un montón de ruido ¿Eh? Ostras, tú Y otro verde Que brilla Está más complicado de la cuenta ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Ahora no veo un pimiento Y eso está muy lejos Es que en el otro árbol Y ya no sé Este leopardo ahora Por aquí Para subirse allí, tío No, lo ves Es complicado, ¿eh? Lo de la acacia esta Si no, pues Es que no, no Está muy lejos ¿Dónde tenemos que ir? Ni cambio de árbol Sería que estuviera aquí En este árbol, ¿no? Digo yo Vamos Nada, nada Encima saltamos y Y nos caemos Tontamente No lo tengo claro Para nada, ¿eh? Mira, este parece que está más cerquita Pero ¿Cómo llego allí? Quiero un super salto Esa rama o algo No Para, para Me voy a caer No Está salta bastante Pero no No, no Llego a donde Que por aquí No veo nada Aquí la ramita esta Y ahora, ¿qué? ¿Ahora qué? No hay nada, tío Y ahora A ver tú Encontrar Camino de vuelta Jopeta No tengo nada Claro Pero bueno, ¿eh? Tenemos estos tachos aquí Que en la que sarte Me caigo Pues Nada, claro A ver Nada Pues muy mal Muy mal, muy mal Y aquí no nos dice Dónde tenemos que ir Ni nada Ni A ver ahí Ah Uy, no sé Ni dónde ha caído Puff Me la ha jugado ahí, ¿eh? Yo no sé ni Pfff Cómo no me he caído Está allí Pero ¿Cómo llegamos? Allí Encima no veo Limpala Seguramente Hasta que no lleguemos Al sitio Pues no Aquí, tío Me voy para allá Es que me Me quedo aquí Un poco bloqueado Bueno, no sé Para me tirar Y escondido Cualquiera llega allí Esa rama, ¿no? No sé Pues mira, hemos llegado Hemos llegado Y ahora que ¿Dónde está el otro tío? Allí tan lejos Madre mía Puff No, no, no Hasta acá, ¿eh? Ojo Para estar más cerca, ¿eh? Pff Allí no creo que llegue Este creo que lo tengo más cerquita Que no me quiero caer Ay, que ahora no veo nada Entonces rama Creo que es la vez Que hemos subido más alto Vamos Ok Allí no verde También no tengo ni idea Tío ¿Por qué ahora llega allí? Oh, miren, hueco Se complica, ¿eh? Porque ya Ya no tengo más ramas De esta Tengo llegado un salto Si no Nada, tío Pues estaba cerca, cerca, ¿eh? Qué pena Pero bueno Lo vamos ideando también Yo creo este A ver cómo va Vamos a salir de aquí Ahora no puedo salir El leopardo No sé salir de aquí, ¿eh? Posición ventajosa, dice Nada, me caigo No sé cómo salir Tampoco de aquí Uy No sé ya ni para mí Tengo que ir Mira que tenemos cerquita, tío Ay, que lo tengo al lado Ay No te caigas ahora, ¿eh, bandolero? No te caigas Ay, ay, ay ¿Qué lo tenemos? Sí, no Si estaba aquí Lo mismo se ha ido Me cago en todo A ver, vía, chao Yo qué sé Este bodecito está complicado, ¿eh? Yo no sé si saliera ahora de aquí Veremos a ver Está señalando por allí, dice Sí, pero ahora para allá, tío No me fastidia Que se ve que no Escucha o algo, tío O vaya movida Por lo bien que lo había hecho He pensado que lo teníamos allá No es nada Ahora que, tío Sulta para allá Haciendo mucho ruido Y agachado y todo Pero sigue haciendo mucho ruido A ver A ver Yo ya podía estar aquí El circulito ese Tiene nada para abajo Si veo alantilo Pero vamos Que como salte allí O me caigo O yo qué sé Voy a subir un poco ¡Oh! Me he llegado ¿Qué pasa? Vale, quiero que llegue a llegar A la verde Habría que seguir Toda la azul esta Que me está marcando Creo yo, ¿eh? Ahí me he hecho Un poco de ruido Bastante Ahora no veo Para dónde tengo que tirar Bueno, bueno, bueno Cuánto ruido En la rama Y ya os digo No sé para dónde tirar Y encima No sé cómo Salir de aquí Atrapado Aquí en la acacia Pues muy mal Ahí hace un montón de ruido Creo que es eso, ¿eh? Lo que hace el ruido Tiene toda la pinta Porque la otra no suena No sé para dónde ir, ¿eh? Otra vez No me sale lo azul Ni nada ¡Ay! Allí está lo verde, tío Madre mía, chavales Ostras, tú Ay, pero no te caigas No te caigas No te caigas No, más ruido, no Más ruido, no Aquí tengo el techo Y no voy a poder saltar Se hace más ruido Que la mar, tío A ver Es que no sé si voy a llegar bien Yo tengo que hacer ruido Quiero ir para allá, pero Ostras, allí está, tío La monedita esa y tal, tío A ver, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que por allí mejor, ¿eh? A ver Espero que no se caiga Quiero pegar un salto para allá A ver si no me Caigo Si no, lo mismo por aquí también Pero claro Uff Complicado, ¿eh? Bueno Voy a intentarlo Reparado ¿Listo? Ya Bien, bien, bien Uff Ay, mi madre Que no quiero caerme Que estoy ya muy cerca Vamos, leopardita Que tú puedes Que tú puedes Bien Misión cumplida Vamos a saltar sobre la antílope Que llega y nos lo lograba, ¿eh? Esta El saltago que pega Muy bien La altura es de hasta 9 metros Increíble La hazaña refleja hasta qué punto llegan los animales salvajes En momentos de necesidad Sí, sí Además que se lanza ahí el vacío A A A A A todos lados Se lanza En busca de sorpresa El lepardo de la nieve es increíble Vamos, como caza Y Soy un animalito allá por ahí Jejeje Bueno, ya tenemos tres No, cuatro Cuatro, cuatro Del antílope Bueno, vamos a por ahí Vamos a ver El impala Sabana volada de África Austral De acuerdo Vamos a ver Esta recompensa conlleva sus riesgos Vamos a intentarlo A ver Seguro que me come El leopardo Aquí las praderas La sabana Este hombre es maravilloso El de Viettenborg Soy fan suyo Espectacular este hombre Es como nuestro Félix Rodríguez de la Fuente Pero A un seguidito Bien, esto ya lo hemos visto, tío Venga, vámonos A ver cómo Escapamos Ya, ya Comer diez flores Muy bien Vamos a ver Allí veo una Y esto ¿Qué flores? Vamos a comer El leopardo Come Aquí Esta vez no, dice Ah, vale, vale Aquí Ya, cinco minutillos de vídeo Bueno, vamos Me ha trincado, eh De momento yo ni lo he visto ni nada Vale, la La árbol de las salchichas Ya, ya Pero como vaya, vaya Me come A ver Dice que coma florecita Pero A mí me come A ver Estará el acecho Dice Una barra roja Con marca de exclamación Vale No se ocurre Echa a correr A otro árbol Diviértete Vale, vale A ver Tenemos que ver Dónde está El leopardo Eh, aquí viene Vale Corre 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 Que no corre, eh Aquí viene Bueno, he comido una Vamos, vamos A mí come Ay, ay, ay Pero a que me come Y este no corre, tío Ya empezamos Ok ¿Qué hago, eh, tío? Si me escucho yo Y viene, que viene, que viene Que no come Cachí Pero corre ¿Qué harás correr? No corre Ahora se pone a comer Me ha trincado Venga Que yo lo que yo sabía Es cómo corre Es que no corre, eh Este, salta y tal Pero no Corre Lo que se dice Corre No No corre Encima se queda aquí comiendo No corre Comer Si come Pero Que viene Que viene Ya viene, ya viene Tío, que no corre Oh, qué mal No entiro Pero este está Todo cojo Así como voy a escapar del leopardo Nada, nada, tío Muy mal A ver si que estoy agachado o algo Sí Puede ser que estuviera agachado Yo creo A ver ¿Quién es? No cojo, no cojo No cojo No cojo ¿Pero quieres correr? Esquillo que te va a comer el leopardo Y viene Venga, te damos una Corre, corre, corre Madre mía Hoy sería, ¿vale? Digo yo A ver si me da tiempo Vale Corre, 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 corre Corre Ay, que me come, me come No me pegas harto De nueve metros, pues Ok Pero sigue sin correr esto, eh Adelante Aquí Esto lo tenemos Estar por otro árbol ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale Me ha regao, me ha regao Me ha regao, me ha regao Me ha regao, me ha regao Mucho me ha regao Me ha regao, me ha regao Uy, 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 uy Llevo cuatro salchichas de estas Me quedan otras Seis Madre mía Me come, me come Que no corre, tío Vale Lo tengo Que viene Me ha regao Corre Corre, 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 corre Me come, me come Uy, 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 uy Uy, el leopardo Uy, el leopardo este A ver si lo Puedo esquivar por aquí Bueno, queda un minutillo de vídeo, ¿vale? Ahí sería El DLC Nuevo Gratuito Para que lo descarguéis ¿Vale? Si os gusta Pues hombre, apoyad el vídeo ¿De acuerdo? Que puede estar muy bien Sobre todo para mí Y no cuesta nada, ¿vale? Ahí Darle al botón de like Al me gusta Y así que Ahí lo tenéis El mundo Me riego, me riego, me riego Lo tenemos Justo a tiempo Misión cumplida Ole, ole Jejeje Pues nada Lo dicho Chicos y chicas Aquí tenéis El nuevo mundo Nos faltan unos animalitos ¿Vale? Pero bueno Ya veis que es complicado Algunos minijuegos ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí Cinco trofeos Pues muy bien Un saludito para todos Peñita Quedan estos de aquí Los insectos Y los Enseñados